Seguramente ya escuchaste que ya están colocando la cuarta dosis para el COVID-19. La FDA y la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, autorizó la colocación de la cuarta dosis de refuerzo o la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19. Seguramente te preguntarás para qué personas está indicado la cuarta dosis. Pues la cuarta dosis está indicado para personas mayores de 65 años y para personas que tengan enfermedades de base. Ejemplo, diabetes o que hayan hecho un trasplante renal, hepático, etc. o que tengan otros tipos de enfermedades de base. Estas personas son candidatas para colocarse la cuarta dosis. Y claro, también para los médicos o personal de la salud, pues que están expuestos al virus del COVID-19. Así que espero que te haya gustado este dato. Cualquier cambio te lo haré saber.